Yo no confecciono la nómina pensando realmente ni en la edad ni en la experiencia. Afortunadamente para todos, Álvaro ya salió del departamento médico y está apto y ya ha podido trabajar al 100%. Lo mismo Neider y son jugadores que compiten, que tienen experiencia y en la medida que estén todos los jugadores al 100%, quien consideramos que debe estar en campo para enfrentar lo que vamos a hacer el día de mañana, pues esos son los que van a estar. Entonces, era por obvias razones Neider y Álvaro Angulo, una vez tuvieran una participación activa con el 100% de su capacidad física, iban a estar en la convocatoria y bueno, hoy están y esto como resultado da que dos juveniles no pueden estar en la convocatoria.